bueno cuéntale por qué tenemos tantos perritos nosotros porque aquí la gente dejan botado a los perros y nosotros los cogemos y hay que darle de comer para ver si alguien pues se conduela y se lo va llevando bueno en realidad los perritos llegan y nosotros le damos al menos un poquito de suero y en la tarde la noche ya le damos un poquito de comida ya en la nochecita entonces eso es lo que hacemos por los perritos si alguien nos desea nos puede venir a ver tenemos 11 porque yo uno más 11 11 ellos yo sé mucho de plantas pero de perritos casi no sé mucho pero al menos lo que sabemos es que deben comer y alimentarse pero eso ya está peluzoso es ya la vamos a llevar a cortarse el pelo y también porque tiene un problema los ojitos no sé tiene que por los mismos pelos ya ya hay que hay que hay que peluquear entonces hay que llevarlo y saben que el corte de peluzoso cuesta más que el mío vale 15 dólares y mi corte de pelo vale 2 dólares entonces eso es lo que hacemos por ayudar a estos perritos y están unos blanquitos están bonitos ellos nos andan persiguiendo por todos los lados que nosotros vamos andan trabajando con nosotros andan todo el día entonces vamos hoy día a ver qué hacemos por ellos pero ellos son como un ángel de la guarda porque donde vamos a la montaña y ven una serpiente ellos avisan avisa y la verdad pues que van muchos perros y ahí avisan de que hay hay una serpiente claro si es cierto que hace como un año la serpiente le pico a uno la serpiente le mordió a uno y fue rápida su muerte en cambio aquí en la casa llegó una serpiente y nos dio a un gato y gracias a dios por dándole los remedios caseros salvamos el gatito próximamente le diremos cuáles son los remedios que hacemos para salvarlo a los gatitos salvamos el gatito está jugando esa es la más son perrita vamos a tratar de ver si que como hacemos para ligar el chocolate ahora para semana santo estos dos que están jugando fueron los que llegaron bueno no nos critiquen estoy seguro que han de criticar que están un poco flacos pero como les digo ya vamos a tratar de ver qué hacemos porque nosotros no es que tenemos muchos recursos económicos al menos darle un poquito de comida la recuperación está bien con gusanos flaquitos está recuperando y rock y que vamos a llevar a la peluquería jugando fútbol jugando fútbol tengo el de fútbol un voto te le damos un voto de poder que juega fútbol jugando 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 fútbol jug Pesa mucho Están alegres, están alegres Yo creo que Es conveniente traerles 11 perros De algún otro vecino que tenga Y ponerlos solo A ver quién gana 11 contra 11 11 contra 8 Aquí están 11 perros Y traer 11 perros de otro lado ¿Jugarán o formarán una peleadera? ¿No? Quién sabe Yo creo que se pueden a Vámonos, vámonos Oye Peluzoso, ¿y tú qué te vienes a hacer por acá? Peluzoso se vino a bañar Ve Con la blanquita Se vino a bañar Peluzoso Se vino a bañar Por aquí pasa un estero A los lados de nuestra casa No 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 Y aprovecho yo también Ya quiere subir Venga ven Suba, suba, suba Trepe, trepe Suba Rocky, suba Rocky Ya estás arriba Ya estás arriba loquito No Los pelitos le están llenando el ojo Trepe, papá ¡Chao! ¡Chao Rocky! Ahí está Rocky A ver Rocky te vamos a limpiarte Esas gotitas es para la infección de los ojos Sí A ver Rocky Así que Bueno y así quedó Rocky alias Peluzoso También le compramos algo para los ojos Que tiene infección Y ya quedó así este loquito Así que váyase por allá a caminar Bueno y aquí le hemos pedido toda su comida A todos los perritos Aquí están comiendo Ese es el que llegó no sé mucho Tenía gusanos pero ya está bueno Estos son todos los perritos Y Peluzoso que le gusta comer aquí Y Peluzoso que le gusta comer aquí